Sí, el CNA es un trabajo arduo, permanente, porque la corrupción lamentablemente ha crecido tanto en nuestro país. Ya sabemos muchas denuncias que se han hecho, pocos juicios han obtenido sentencia. Muchas líneas de investigación que el CNA ha presentado y continúa trabajando en estas líneas de investigación, apoyando a los entes controladores y judicializadores del país, que también a veces se actúa muy lentamente. Creo que tiene que haber mucho esfuerzo, se han dado pasos, pero no es suficiente. Hay que seguir con este trabajo, porque de verdad la corrupción lo que crea es pobreza y miseria al país, porque todo ese dinero que se puede emitir en obras, en bien de los pobres y erradicar la pobreza, va a otros bolsillos que de verdad es robo, que es ilícito y que le hace daño mucho a Honduras. ¿Serán efectivas en el mes de enero nuevas líneas de investigación por parte del CNA, mi estimado? Claro que sí, el CNA sigue trabajando. Hay a veces algunos trabajos conjuntos con el Ministerio Público y la MASI, hay colaboración, pero en sí mismo el CNA tiene una plataforma de denuncia, una plataforma de seguimiento de las líneas de investigación y de presentarlas al Ministerio Público. Y ese trabajo no descansaremos porque es urgente y necesario. Y ojalá que la población contribuya, que ya no toleremos la corrupción y que exijamos justicia en estos caídos.